A ver... A ver... ¡Vale, Junior! ¡Márcale! ¡Vámonos de una vez! ¿A la roja o al lado? ¡Dos y dos! ¡Yo voy a la roja! ¡A la larga! ¡La chelo! ¡Sobre! 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 ¡Aquí hay un vato con la roja allá, güey! ¡Oh! ¡Viene todo el squad, güey! ¡Ya se metió, güey! ¡Madre mía! ¡Santísima de la trinidad, güey! ¡Uf! ¡Uuuh! ¡No abajo, güey! ¡No! ¡No de nada se veniste, güey! ¡Vamos! 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 ¡Mápido! ¡Ya baje uno, güey! ¡Vamos! 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 ¡La p*** mira, güey! ¡Nada mala que sea! ¡Lo va a revivir, güey! ¡Hijo de p***, güey! ¡Está uno en el tercer piso! El rojo, el rojo ¡Sue madre, güey! ¡Oy! Escuché pasos afuera, güey Afuera, Rafa Pues el Mikey, ¿no? Digo el Mikey, el pinche cholo ¡El Mikey! ¡Ja, ja, ja! ¿Está el Jor todavía ahí, güey? ¿Qué? ¿Queda uno, güey? ¿Y al chile? No, ya lo mató Romano Yo lo maté el de arriba, sí, güey Sí, ya hay cuatro bajas, güey Ya hay cuatro bajas, güey Ya está eso Ya pa' qué, Romano, ya pa' qué, güey Llegas tarde, güey Una hora tarde No, güey No aguanta nada, güey No, güey No, 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 no Me invitó a un tal Genaro M17, güey ¡Se mama, güey! ¿Qué trauma, güey, en esta bolsa? Pues qué traes tú ¿Por qué tengo Mikey, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Quién es ese vato, güey? ¿Cómo te trae o qué? No sé, güey ¿Saliste con él el fin de semana o qué, güey? ¿Qué? Ya lo extrañas, güey Eso que apenas es el lunes, güey Era empinado, Romano Sí, güey Mira, en la blanca, güey Lo malo es que no dice que no, güey Le están agarrando, güey Le están tirando de acá Vente, güey, mira Los de la blanca le están tirando a alguien acá, güey Los de la blanca le están tirando a alguien en firing range ¿Vamos a firing range o vamos a blanco? A la blanca A la blanca Arre, vamos Mira, va cruzando acá el vato, güey Por el letrero Por el letrero, ahí van dos Sí, por el letrero están dos Hay un cuarto a tu izquierda, Roma, eh Hay un cuarto a la izquierda en la blanca todavía, güey Güey, con esa fusca ni le vas a dar, güey Yo sé, güey Ni de pedo Ni que fuera Dejalo, dejalo, dejalo Dejalo, dejalo, dejalo Pero yo aquí soy una tortuga, güey No me han dado nunca Ya estoy yo, eh Ya estoy yo A tu derecha, Roma A tu derecha, Roma A tu derecha Se escucha Ahí está, ahí está Ay Si a detrás de tu derecha, güey Tengo que te quita el otro, güey Que no el pe... No, no alcancé a matarlo, güey No estaba esperando que dijeras y ya, güey Que no nos empujáramos, güey No que... Hombre, ellos vinieron, güey A ver, güey, era un pre Era un pre Mi compadre está Por eso habíamos jugado primero un arcatraz, güey Un ambush, perro, un ambush Y ahí está bien, perro, güey Quiero snipear, güey A ver, le vamos a ponerle un ambush A mí deberá más un pinche cuchillo y una chaza, no yo con eso, güey ¡Uy! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, ¿y Paolo se fue o qué, güey? Sí, güey. Sí, no más jugó una o dos partidas y se fue a la verga. Y tú como no respondías ni nada, güey, andabas perdida. De antes, te estaba dando chance, güey. Güey, ¿por qué no te parecías, güey? O el otro. Güey, ¿qué pedo, güey? No te vayas a caer, o sea... No te vayas a caer, o sea... No te vayas a caer, güey. Venga, de ahí. ¡Usta madre! ¿Esto es ahí, güey? No veo a nadie, güey. Mira, mira cuatro, pero... Mira un poco de... ¡Cállate, la ganas que atuve! ¡Cállate, hombre! ¡Hombre! Cae cajita, güey, déjame. ¡Oooh! ¡Oooh! Un caos de dinero. ¡Oh, ahí viene! ¿Es Spiderman o qué pedo? Ya me lo mató ese vato, güey. Está un balazo de morir. ¡Ey, nada más que no lo pueden matar, güey! ¡Vamos a ver! ¡Aca está un quads completo, güey! ¡Eh, Junior! ¿Qué ocupas vidas, güey? Sí, güey. ¡Gacho! Ten. No tengo esto, güey. Es todo lo que tengo, güey. Güey, ¿se les peló el vato o qué? No, ya. Ahí vienen, ahí vienen, eh. Ahí vienen, ahí vienen. Al tiro, ahí vienen, güey. Por allá, por allá. Si traen escopeta, úsenla, güey. Trae un cuchillo y un vato, eh. Soy yo, güey. Me asustan. Allá está. Ahí está, ahí está, ahí está. Atrás. En medio, en medio, cholo. En medio, en medio, cholo. Aquí, aquí, en medio. Allá se fue, ya le dio un daipazo, güey. Por ahí anda, güey. Ya la maté, güey. La verga. Ya la maté, güey. Te van a dar, güey. Atrás, tío. Trae, tío. Hay una discusión. Ya mamás. A huevoo. Ay, güey. Ya te das el paso, güey. No, hombre. Ahí no te puedo ayudar ya, güey. Ya, ya, ya. Hombre. Al dios, Roma. Está ahí en esa casa, güey. Estuvo bien perre esa pelea. Si lo matas, te cierro, pero, hombre, güey. Te pago un 12, güey. Verga. No lo paga, güey. Mólese la verga, perro. Hay otro, hay otro, Roma, eh. Hay otro. Roma, ahí está el sniper. Ahí está mi mochila. Ahí está la... La 4, la mira 4, güey. Aguanta, güey. Aguanta, 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 aguanta. Ahí está la mira 4 de mi mochila, güey. Te veo. Te veo que te subas. Oh, el otro prendejo me está ahí. La presión. La presión, la presión. Eh, güey. Tienes como una hora intentándolo, güey. No puedo, güey. Esa está muy buena. Eh, güey. Ahí está la mira 4, güey. Agárrala de mi mochila, güey. No, güey. Yo tengo la presión, güey. Tira la pistola, güey. Tira la pistola. No puedo. No puedo. No puedo. Está en tercer piso, tercer piso. Subete, roma. Subete. No, ven por mí. Ven por mí, ven por mí, güey. Ahí está Ahí está NOOOOOOO No vamos Vamos a ver si no viene El VIP Es solo el wey Ahora round 2 NOOOOO No se sube wey Es que no brinca nada wey No brinca ni la tortilla ese wey Jajajajajajaja Van de este pinche perrillo Estroje cubarricada el perro Ahí sentado nomas Hoy 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 Carrioba wey Esta en el tercer piso wey Vea tu con un tiro Ve por la mira de Cholo wey Ve por mi mira wey Si Wey Vámonos Vámonos, vámonos Ahorita que salga la cagada A ver si no nos tira al culero No, güey, está bien pendejo el vato No, güey, ni hay nada, güey Yo me lo voy a aventar al perro ese, güey Sin mira, güey Como el Roma se aventó al Mikey Nunca no sabré esa historia, güey Historia de amor Ahora perro Oh Andaba muy verga Sin mira, perro, si los bajaba, güey No, güey, el gato te irá tallando Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad ¿Estáis mirando, Roma? No, güey Bueno, otra oportunidad Ahí está el vato todavía ¿A quién me lo ha hecho? Ya, no traemos ni curitas, güey O sea ¡Huuu! Continuamos Míralo Vamos a caminar, compare Ya está looteado, güey Nada Ok, almohadro nivel 2, güey Yo nomás quiero matar este vato, güey Ahí viene la zona, güey No traes ni vidas, güey Ni blindaje, güey Este vato, güey No, güey Vámonos, Roma Para que muevan estos vatos Si te cae una paloma Te mueres, güey Vamos a notarnos Vamos a notarnos Vamos, perro, ya Agarré todo, güey El sensor no, güey Tú no trae nada, güey Tú no trae nada Ahorita te doy ¡Uh! Te echo tierra, broma Jajajaja Ano, güey Jajajaja Pó, 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 pós, pós Pó, pós, 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 pós ¡Hawí! Pó, pós, pós Esa roma ve una piedra y a huevo la quiere traspasar, güey. Oh, te van a matar con madre, güey. Hombre, Junior. ¿Por qué, güey? Eh, güey. ¿Quién te dijo que podías manejar, güey? No pusiste el freno de mano, güey. Pinche vato, güey. El chero me lo dejó, Juanito. Y ahí viene el camión. No, güey. Me mató, me tiraron la mira. Me agarré a ese tiro, güey. No, no, no. Agarrate con alguien abajo, güey. ¿Para qué le tiras el chopper? No, 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 no. Doscientos treinta y nueve. Arriba, en la colina. A tu izquierda. Ahí, ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Eran cuatro, güey. ¿Dónde, Junior? Ahí estaban, güey. Sí, córrele para allá. Deberías dejar el camión ahí, güey, chopperon. Tengo con los shotguns entre dos batos, y no, no se paga. No se paga, su... No se paga, su... o no? en la zona creo ahora si escucha pasos atrás malo Gracias. 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 ¿De dónde? ¿Adentro? ¿De la cárcel? ¿Arriba o adentro de...? ¡Carcel! ¡Carcel, cárcel, cárcel! ¡Arriba! ¡Vámonos, dios! ¡Clarca! Voy al lado izquierdo. ¡Ahora! ¡Yo esquino derecho de arriba! ¡Oh! ¡No mames, no mames! ¡Me cay, güey! ¡Muta madre, güey! No hay armas Ya encontré, ahora no encontro vatos Bueno veas, y dos arriba Genial No mames wey Combator Junior a tu derecha wey A Romero arriba Digo a tu izquierda perdon Ahi estoy Raro, eso me mató Correctus Correctus Wey Ok 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 No wey Ok 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 Como que se salió El Erectus da Si creo que lo saco Desde hace tiempo Ya nada es igual Marco error Que informe el problema Sana la verga ¿Se salieron todos o que? Yo no No pensé con el Con el Tejano El Tejano Y por qué se salieron todos ¿Perdieron o que? Si bueno Les hice falta Ya sé Una disculpa Cierro Junior Dale Dalgas Tú eres el jefe Ah, soy el bueno Bueno, o sea El encargado del grupo Bueno, eres el bueno No, ya sabes Ya sabes Lo que es Y ahora sí, ganamos Estoy con esta wind De Alcatraz Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y aunque bien Te podrás Cuánto te quise Y te quiero Toda mi Adiós Amor Vamos a la casa Acá abajo Plaza de armas Márcala Ah Eso hay que dañarnos De esa casa A ver Ahora empiezo A ver Ahora empiezo a ir rápido Ya están metiendo Unos eh Van unos para arriba Van unos para arriba Están arriba Lachadote Lachadote Me dio Lachadote Bien pa Bien pa Deja los vivos Deja los vivos Para agarrar cosas Deja los vivos Deja los vivos Porque si no me van a meter a cagar el palo Aquí se estoy cuidando de la puerta no se atrapa uno eh wey al tiro roma hay vatos allá wey que busca cholo pues por el roma cholo voy 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 por el me agarro algo wey no tengo ni vendas wey no pinche zomby zico della città vabbè stammare cattiva cantola pinche sangue di al tiro cholo ahí va uno wey oh wey conmigo wey el techo en techo roma En el techo Arriba, 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 arriba No, güey Este para acá, este para acá Voy para la puerta, güey A ver si la hago La puerta de enfrente Oh, va a entrar un vato Entra un vato, ¿no? Ah, está ya ¿Para qué cerrar la puerta, cagada? Que zombie me sigue, me va, chaval Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Me cagué con la barricada No tengo nada, güey Aquí la matan los zombies, güey Aquí están los zombies, güey, porque... Ahí está la barricada, por mientras Está en el techo, está en el techo, está en el techo, güey Está en el techo, güey Está en el techo, güey Se tiró de arriba, güey ¡Vuelta acá, XXX! ¡Volveruin bien 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 bien! Ya lo habíamos morido Ya lo tumbé wey Hay otro vato arriba wey Todo está arriba el vato? Si otro otro Ya cayó otro Salvo el culero ya le iba a dar Ay papá un cajota Koshka operador wey Voló wey voló Anda otro en el techo No Ya no lo veo ese wey Está conmigo wey Ah se bajó wey Si wey ya lo tumbé la verdad Se quedé tumbado nada más No 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 lo tiene Los tipos son balas Los tipos de balas Ahí te va la caja ahí te va la caja Ahí te va la caja ahí te va Un level 2, un vape para la gente, agarralo wey Y el cuchillo para la de Bruno Que hace el ramo ahí arriba wey No sé wey Ahí está arriba el wey Le vale pito anda matando a raza wey Mira ahí hay unos, ahí hay unos, ahí vienen unos eh ¿Dónde? Número, número De nuestra derecha wey Allá en el 305 wey ahí viene el vato eh 300... Yo le aviso que venía wey Voy para la ruina Le di una vez Yo le di dos gracias wey Pero tengo vida ¿Tiraste? No, queda uno, queda uno, adelante, más adelante Muerto wey Muerto wey No trae nada más que el corazón wey Me ocupa una chat gun wey Acá hay una... GKS wey Me ocupa una chat gun wey Yo prefiero esta wey Ahí dejé una... Switchplay Ahí tengo que activar mi silencio mortal para... Deja, 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 deja Deja, 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 deja Deja, 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 deja Deja, deja, deja Deja, deja, deja Deja, deja Deja de algo de vendas wey Algo de vendas wey Algo de vendas wey ¿No traes o qué? No traes... Ah, ya, ya, ya agarre, ya agarre Ahí está, ahí está, ya Mira acá andan unos wey Acá atrás Número, número, número Acá abajo, acá abajo donde yo ando Ok Ya no hay deploys wey Ya no hay deploys wey ¿Dónde están wey? Ya, ya los mate wey Si wey Si wey Ok, curense chalecos No se metan, Roma No te metas wey Es el último deploy Ya no hay vuelta wey, ya no hay vuelta Regresate De donde, de donde Anda allá arriba wey Oh ya se regreso ¿Quieren que lance un sensor? Si lo traes ahí wey Va a cerrar en prisión wey Va a cerrar en prisión esa madre wey No, si va a alcanzar a bajar wey Vámonos a ponernos en la orilla de la pared wey En la orilla de la pared para los que vengan wey Ahí los pescamos, los que caigan Tienen que salir wey Y que no nos alcancen a bajar de arriba wey Oh mira Ataca wey No looten wey, no looten wey Ataca wey No que no le haga nada wey Yo estoy acá cubriendo la derecha Nadie viene eh Pégate a la pared wey No te vayas a... Hay una rampa toda equipada eh Si ya se No pero hay balas wey Hay balas Roma vente pa'ca wey Oh aca hay vatos Ya salieron, ya salieron Levántame, levántame, levántame Hay uno por atrás, hay uno por atrás Comenta la vez Comenta la vez te doy más Cholo a tu derecha hay uno Hay una barricada Hay una barricada cholo a tu derecha wey Jajaja Yuuuuh Un poco bueno No se Oye No me morí ninguna vez No sé quién me levantó, pero no me morí ninguna de esas. Yo levanté a alguien, creo, güey. Sí, a mí, a mí. A mí me levantaste, pero no me morí, güey. Ah, no, no reanimé a ninguno, güey. Fue Roma, güey, el que te reanimó. Roma a mí también me levantó una vez, güey. Ay, la tu mamá te hizo los ocho, güey, ahí. Eh. No, 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 no. No, 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 no. Igual o otro? Como quieran, como quieran. No, no, igual. Pincha ambush, perro. Tenemos que llegar lejos, güey. Ja, ja, ja. Uy, qué porción. Porque es lo que hace. Para andarle, para andarle dando besos a mis hijos, güey. Para andarle dando besos a mis hijos. Eh, güey, no se ha visto el samurái, güey. No sabe nada de él. ¿Raila? No, güey. Eh, cáchalo, cáchalo. Es que le iba a caer, le iba a caer jale wey, que ahora si ya le voy a calar. Que hasta le dijiste que si, la ultima hora se van a quitar hasta el fin de semana. Si, si me dijo el fin de semana, creo que estabas tu tambien jugando que lo habian dejado solo wey. Que iba a arreglar la troca y que no se que. Si, mueve. Muévete asi, muévete asi, saca las manos y muévete asi. Que es eso? Ambush? Si. En la mañana gane uno contigo, uno de estos no? En la mañana gane uno contigo? No, creo que fue una normal wey. No, ganamos uno de estos wey, pero ganamos uno de estos. A poco si? Ya ni me acuerdo wey. Que maté al ultimo con la shotgun wey, a dos weyes. Creo que si wey, no me acuerdo. Creo que si wey, no me acuerdo. se miejan losuttos y muestarlos. No, no, ganál. Ay, tus pat �ís lesiones. Exactamente. Tren обiyновaciones para conectarte. Ya horas imp Cao y lo mandamos uno. No. De más es el mejor caer en River Town, güey Hay más loot, güey Y ya van unos vatos, ¿sabes, güey? Sí, ya van unos vatos, ya van unos vatos, güey Váyanse a la larga Sí, váyanse a la larga Cuchillo, också carba, dígame Cuchillo, coche, muchla Cuchillo, cuchillo, cuchillo Maman, no hay nada aquí, güey Los cazos se caen ¡E expresa pinche cagada! hay vatos en la roja voy a comer todo al tiro segundo piso y ahora lo veo la armadura esta en la esquina esta en la esquina ah a penas lo iba a matar la cabeza del hijo de su chingada oh me bajaron wey del azul no mames va a revivir a su camarada el segundo piso asome wey asome te voy a pegar voy por tío o que ya wey a mi leo baje a 2 con la bazuca al tiro wey porque en la azul están tirando wey muertos vamos para allá erectus ahí me tumbaron wey vente para acá si wey lo que estaba buscando están en la azul wey parece donde esta el chopper vuelta hacia el piso el azul cual azul wey es la gris claro que esta al lado wey ya 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 se me hace wey no veo de donde mas ya ya lo vi si esta abajo ah si ya lo vi wey abajo donde wey al tiro erectus tal puto parra madre wey le portia la chompa a ese culero se acaba de subir al segundo piso si esta arriba del techo un vato wey del lado derecho ya lo vi ya lo vi uff anda puta perro el vatito este a la madre wey si estas cabrones tiró una granada no que tiró esta en el techo wey arribita el culero wey si oh no tiene calibre 50 wey si lo traigo wey si lo traigo wey si lo traigo tambien platanito quien mas banana uff ah wey andan dos wey andan uno por dentro wey oh que 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 hay calibre 50 wey no no esta bien agarre la el 338 wey agarre la ola pues tenemos que ir hacia ellos wey oh tambien abajo del lado izquierdo wey abajo del lado izquierdo abajo del lado izquierdo osea por al desacate ah ya lo vi ah ya esta de este lado si muero ah ya lo vi ah asomate cabrón traigo una punta ese puto wey si wey si wey eh guarda eh al tiro porque nos estan tirando de aqui arriba parece wey si de atras wey creo ah ya lo vi a los de atras wey vienen por las colinas wey la di una vez que numero que numero que numero que numero 33 wey van como 3 vatos wey por los maizales eh vamos a llevarnos el chopper no no hay otra wey volvamos pero ya llegando el chopper se va a ver la zona wey hay vatos corriendo aca wey van a la larga unos vatos si eh van llegando unos wey eh a donde? aqui abajo escuche pasos de que lado? de que lado? estoy llegando aqui wey abajo uff a donde los estan tirando wey? a ese mismo vato wey a ese mismo vato wey no aspas a a a a a a a si wey y ya no mas tengo 50 de vida wey no tengo nada mas ya a a a a a ya tengo bendito wey quieres? a ya me dio el culero wey no mames esta cabron ya se llevaron el chopper no wey? no creo wey ah si ya no esta wey ya se lo llevaron hay vatos en la larga hay vatos en la larga wey hay vatos en la larga wey hay vatos en la larga wey hay un vato aqui abajo wey si wey ahora a lo mejor te hay cuchillo ahora a lo mejor te hay cuchillo te tiro el humo te trago cuchillo tambien te tambien ah ya lo vi va hacia afuera lo mato otro vato si lo mato otro vato wey ya ya mate a uno aca ya se murieron wey cae automático no se cierra el mismo voy a agarrar benditos erectus voy a agarrar benditos erectus esto viste cruzar o no? ee wey la tormenta donde estan estos putitos? aqui abajo en la 97 abajo wey ee wey vamonos wey gracias por favor hay que ir por estos vatos wey no queda de otra wey donde estan cholo? aqui enfrente en la 97 en la casa en la larga wey vente para aca wey vente para aca de aca les damos de aca les damos de aca les damos nos van a agarrar en el abierto wey no wey ven en la zona wey tenemos que movernos me estan disparando de rivertown oye me esta diciendo de rivertown? de rivertown? si wey no ah si ya lo vi wey venga que traen por 4 wey mamame pinche roma ya se cruzo wey no 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 ven los sobres que los espero wey a ver por abajo a ver por abajo total si nos matan nos matan donde vea que alguien estira wey voy a salir en corte a cuchillarlo se encuentra en un cargador rapido me dicen no esta madre que meternos malo porque ya no va a parar mhm ah 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 que llega en un sensor en esta casa wey Hay censura en esta casa, güey. ¿Ya tronó? ¿Ya tronó? Sí, ya tronó. El cabrón hacía la puerta, güey. Que soy yo, güey. Escúchale la puerta, güey. Agarra... A la casa del fin, a la casa del fin, acá. Armadura, uno. Alguien en el agua, güey, acá a la izquierda y le están tirando cruzando el río. Yo. Me. Voy. Me. Oh, hay un vato bajo el agua, eh. Ya lo estoy viendo. Oh. Oh, ya lo vi. ¿Qué? Es su compañía. Hombre, güey. Yo ni le tiré, güey. Y me mató a mí, güey. Le di una, güey. Le di una, le di una, güey. Hasta atrás de esa pinche casa, güey. Ahí está. Ajá. Cuchillada. Cuchillada, güey. Ahora. Ahora. Uf. Está tirando. De la 28, güey. De la 28. En la montaña. De la casa blanca que está allá, güey. Puta, madre. Ven en la zona. A correr, güey. Me queda de otra, güey. Puta, ya me dio uno, güey. Hijo de perra. Es que se ve que está cabrón, güey. Al árbol que está enfrente, güey. A la, a la. 121, güey. Eh, no los va a poder ver aquí. Ya no los va a ver, güey. A batallar, güey. Uf. Puta, madre. Hombre, si nos puede dar. Si nos puede ver, güey. El peor es que no lo veo yo, güey. El peor es que no lo veo yo, güey. Píralo. Ahora, putito. Son dos, eh. Atrás de nosotros. Atrás de nosotros. Uf. Le di uno, güey. Eh, aquí está un vato, aquí está un vato. Uno, le di uno. Oh, atrás, atrás, atrás. No me digas que me diste tú, güey. No, güey. Rápido, rápido, Cholo. Está reviviendo aquí, güey. Abajo. Con la escopeta, güey. Con la escopeta, güey. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí están los dos. Y ya lo revivió, güey. Puto, güey. Hijo de perro, güey. De la shotgun, güey. Traía la cuchillo, güey. Tiene la putiza para allá. Tiene la putiza para allá. Tiene la cuchillo.